CST, Ciencia, Salud y Tecnología Cientos de voces de protesta han surgido tras el anuncio de la red de microblogging Twitter de restringir algunos contenidos donde los gobiernos así lo exijan. Aunque los directores de Twitter afirman que lo hacen para poder seguir creciendo y que los tweets seguirán siendo visibles para el resto de países, los defensores de la libertad de expresión califican de censura. Las nuevas políticas de esta red social. La semana pasada, Twitter anunció que restringiría algunos contenidos en países donde los gobiernos así lo pidieran. Esta declaración dio origen a una avalancha de críticas contra la red de microblogging que se ha caracterizado justamente por ser un canal de comunicación donde prima la libertad de expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!